Música Está grabando, ¿eh? Está grabando, ¿no? A ver Uno, dos y tres Yo los veo un poquito borrachos Yo no sé por qué no los veo ahí mojados No, no, no No, no ¡Vamos! 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 Va a hacer los tres un movimiento tectonic rápido ahí. ¡Un, dos, un, dos, tres, eh! ¡Mira, mira, Jordi! ¡Ahí hay la espía, la espía! ¡Estamos llegando ya! ¡Mira, chavales! ¡Llegando a la panda! ¡Métete, Manuel! ¡Pucha, el cano, el cano! ¡Vete por dentro de la valla a ver si te la abre o algo! ¡Señora, te quiero! ¡Señora! ¡Pita, pita! ¡Mira, te la voy a abrir este chico! ¡El cano, tío! ¡Ese cano! ¡No sabe, no nos ve, no nos ve! ¡Ah! ¡Qué brazo! ¡Gaño! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Mira, mira, chavales! ¡Qué grande la gacha! ¡Si! ¡Mira, te busco, el cano, el cano! ¡Ajá, te das! ¡Cant off! ¡Ajá, sí! ¡Y la saída! ¡Ay, está, 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 está. ¡Grala, hermanos, Absolutely! ¡No, dale, tontos! ¡Ajá, tontos! ¡O sea, no, para el carnal, eh! ¡Duau! ¡No, ¿está, sí! ¡Date! ¡Estále, miércita! ¡Qué grande! ¡Sí, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Suscríbete! Perdón, ¿eh, Tati? No, casi está acabado. ¿Y lo ponió? ¡Le venía en la ley! ¡Tati! ¡Epa! ¡Ale, vamos! ¡Se suele ir! ¡Epa! 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 ¡Tati! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!